No somos los mejores de los peores, simplemente somos ¡El pueblo para el pueblo! Así te dice la dupla más perfecta Chihuahua de puja y zorrito de callando ¡Vamos! ¡Ay, marico, na amici! ¡Chire pipa! ¡Urhu pipa! ¡Masapipa! ¡Gueron di pao y sinjem, bis ahí rusas, vayna ¡Y budadu pao y sinjem, bis ahí rusas, vayna Y axta rumas okey gochka, ay, rusa suayta Y axta rumas puso y gochka, ay, rusa suayta Garagundi pa wasi nebis, ay, rusa suayta Y axta rumas okey gochka, ay, rusa suayta Y axta rumas okey gochka, ay, rusa suayta Chay na chata, chay na chata, chay na chata, ay, rusa suayta Muttas jawa'y bantong kallin, ay, rusa suayta Ay saari'y bantong kallin, ay, rusa suayta Hachas gha'y bantong kallin, ay, rusa suayta Muttas jawa'y bantong kallin, ay, rusa suayta Muttas jawa'y bantong kallin, ay, rusa suayta Amantibas kagyan bantong, ay, rusa suayta Amantibas kusyan bantong, ay, rusa suayta Muttas jawa'y bantong kallin, 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 ay, rusa suayta Pumacocha, Patahuasi, Chate, Chito, Machu Mamba Ay, ay, ay Cerveza y botella, pa'i tina d'acá Cali y papay, cali y su, pa'i tina d'acá Uyay, tina d'acá Cerveza y botella, pa'i tina d'acá Cali y papay, cali y su, pa'i tina d'acá Uyay, tina d'acá Así bailando en los pueblos de Pucaracay, El Comarca, Churia, Ayas, Calla, Ayas Ay, 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 chay, tú no estás churriando, eh Porque un baldeón por Ajo Marca Ay, 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 ay Ay, 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 ay